Bajo el liderazgo de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y con el apoyo técnico y financiero del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, la Organización Internacional para las Migraciones y la Gobernación de Caldas, culminó con éxito la implementación del modelo de entorno productivo sobre desarrollo de capacidades para la administración de unidades productivas. Diego Flores, director programático de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Con 49 modelos implementados a lo largo y ancho del país, con más de 1.700 personas beneficiadas de estos entornos que buscan, por supuesto, generar habilidades y competencias para el desarrollo de sus proyectos productivos. Gracias a esta alianza institucional, 34 combatientes en proceso de reincorporación del Departamento de Caldas recibieron de la Universidad Católica de Manizales una formación educativa y para el trabajo de forma intensiva e integral que les permitirá fortalecer sus unidades productivas. Esto para mí fue una enseñanza grande y es una enseñanza que me acompañó mi esposa, me acompañaron mis hijos. A mí me pareció muy productivo y enriquecedor porque igual vamos a fortalecer mucho nuestros proyectos productivos porque en este caso nosotros no sabemos mucho como de administración y estábamos aprendiendo, haciendo. Estos entornos también prestan un acompañamiento psicosocial que cubren aspectos del desempeño personal, familiar, laboral y comunitario de los excombatientes, con el fin de fortalecer el tejido social con la comunidad y contribuir a la reparación y no repetición. Un regalo de Dios y de la vida, la posibilidad de acompañar sus proyectos de vida, la capacidad de escuchar sus experiencias, la capacidad de acompañar sus sueños, la apuesta por ellos como personas para darles la posibilidad de tener un futuro mejor. Las personas beneficiadas trabajaron desde sus zonas de origen de manera remota y la última semana de formación fue presencial cumpliendo los protocolos de bioseguridad y bajo la metodología de aprender haciendo, que implica la simultaneidad de poner en práctica lo aprendido.